En verdad, ignoro por qué estoy tan triste. Me inquieta. Decís que a vosotros os inquieta también. Pero ¿cómo he adquirido esta tristeza? ¿Tropezado o encontrado con ella? ¿De qué sustancia se compone? ¿De dónde proviene? Es lo que no acierto a explicarme. Y me ha vuelto tan pobre de espíritu que me cuesta gran trabajo reconocerme. Esta reflexión de un señor llamado Antonio es la que abre este espléndido trabajo que se llama El Mercader de Venecia del maestro de maestros William Shakespeare. Lo vamos a retomar ahorita mismo. Aquí en este canal de Máster Vidal, hoy que es domingo 14 de mayo del año 2023, ya trabajamos, ya hicimos las entregas de El Rey Lear y de Romeo y Julieta. Siempre que trabajo a Shakespeare me quedo pensando ¿por qué no lo he hecho con más ahínco? Vale muchísimo la pena aquí tener guardadas todos estos trabajos sobre este maravilloso autor. William Shakespeare nació, más o menos estas fechas no son completamente verificables, en un 15 de abril de 1564 en el Reino Unido y murió en el mismo lugar el 23 de abril de 1616. Hay toda una, pues casi hasta el asunto casi de fantasía alrededor de la vida, de la personalidad. Se siguen descubriendo situaciones sobre lo que pudo haber sido como tal, si es que fue una sola persona, si algunas teorías dicen que fue mujer, etc. de el maestro William Shakespeare. Bueno, y lo que se ha hecho es una maravillosa y poderosísima compilación de obras de teatro bajo este nombre. La menor es una monstruosidad de belleza y de potencia del arte, de la humanidad, del teatro, de la palabra, de la literatura. El Mercader de Venecia. Nosotros en este canal, dadas los niveles de lectura que manejamos, que está ya en un video aquí guardado ya hace como dos años, por si eres nuevo en esto, valdría la pena que lo revisaras, que se llaman niveles de lectura. Y el otro, el ejemplo primero con el que expliqué esa metodología, es con el trabajo sobre el soldadito de plomo. Ahí vendrían las bases de esta manera de abordar los textos. En este caso consideramos que en las obras de Shakespeare hay una especie de simfonía interior. Te invito a que lo revisemos a partir de que todos los personajes y todas las voces, en general de las grandes obras de Shakespeare, en particular, lo puedo comprobar hoy con el Mercader de Venecia, nos ayudaría mucho a pensar que los personajes que dialogan en el Mercader de Venecia pertenecieran a un solo ser, que son las voces de una sola personalidad, evidentemente de manera simbólica. Están también estructurados los diálogos, lo que se dice, en las reflexiones que se generan, que de verdad creo que nos hace mucho sentido pensar que todas las voces buscan integrar un yo, el yo de nuestra propia alma, ajustar nuestra parte masculina con la femenina, nuestra etapa infantil con las otras etapas, rearmar ese hombre, renacer ese hombre. Cuando digo hombre, digo mujer, ese ser humano que pasa por este teatro existencial, por este teatro del mundo, para reconocer sus fortalezas, para reajustar sus debilidades y sobre todo, me parece, para eliminar sus carencias desde el ego, para dar el paso a una vida mucho más potente, mucho más sana y feliz, con la trascendencia de saberse íntegro de la parte divina. Cuando la parte cristiana como tal, el Cristo que es habitar la divinidad, ese es el significado griego de la palabra Cristo, cuando los personajes habitan la divinidad encuentran su objetivo existencial, encuentran su objetivo de ser, encuentran el motivo del camino de este sendero heroico que también aquí hemos trabajado. Bueno, pues entonces este concierto interior en esta muy profunda y filosófica comedia del maestro Shakespeare es lo que vamos a invitarte a trabajar. No me voy a meter en ninguna explicación ni de carácter histórico, que tiene un montón de referencias, mucho menos de un asunto para intentar ponerle la etiqueta y por qué cabe en las comedias o en las tragedias o lo que sea. Este canal pretende darte los elementos para acercarnos de manera mucho más suave, pero también por otro lado muy profunda, muy probar este bocado de cardenal que son las obras de Shakespeare, que no nos espante la idea de los clásicos. Si lo logramos verás que poco a poco que te vayas acercando en particular al mercader de Venecia, podrás notar cuánta riqueza en todos los sentidos tenemos en esta obra y cuántas situaciones actuales nos está diciendo un texto que fue escrito por ahí de finales de los 1500 e inicios de los 1600. Es decir, esto tiene 400 años de sostenerse y creo que todavía tiene cuerda para mucho más hacia nuestro futuro. Bueno, vamos a la primera entonces. Recalco pues una vez más que lo entendamos como las voces de una sola entidad. Entonces, Antonio, que es un tipo que la anécdota es relativamente sencilla, muy mezclada, como todas las de Shakespeare, que eso es muy bonito, pero Antonio es amigo de un joven que quiere casarse. Ese joven que quiere casarse, todos estos son recaciones viajeros que viven en Venecia. Este joven que conoció a una bella dama, que es como el punto máximo de la belleza femenina en Venecia y por lo tanto en Europa y por lo tanto si lo representamos como la parte femenina es justamente lo más puro, lo más hermoso, lo más bello de nuestra parte femenina. Y este joven de manera natural quiere acercarse, quiere casarse, quiere hacer las cosas bien con esta chica que se llama Porcia, que rechaza a todos los pretendientes que su padre ha armado, ahí ha tejido un mecanismo para que la soliciten. Que ese mecanismo consiste en escoger un elemento que viene en tres cofres. El pretendiente se acerca a uno de los cofres, más o menos el asunto sería como oro, plata y plomo y a partir de ahí ellos hacen una selección. Cuando escogen, abren el cofre y el cofre trae un mensaje que básicamente consiste en darles las gracias o en decirle tú eres el elegido para casarte con esta beldad, con esta maravillosa belleza porque además de bella es profundamente inteligente, es el símbolo del ajuste intelectual, del ajuste del espíritu y el alma. Digamos que en ese sentido las partes masculinas van a ser el cuerpo y las partes femeninas serán justo el alma, lo espiritual que pretenderá hacer esa comunión, hacer esa unión. Bueno, y arranca de manera maravillosa, como ahorita te lo decía en el inicio de esta sesión, con una reflexión de tristeza, con una reflexión melancólica. Ahora vamos a empezar a aplicarle nuestros niveles de lectura. Esa situación melancólica tiene que ver con un asunto psicológico. El personaje no va a elaborarlo porque si no, no es un tratado psicológico ni es un tratado existencial. Él nos dice qué le está pasando y que no logra llamar, no logra ponerle nombre a eso que le está sucediendo. Sería un poco empezar a vender la trama. Pero de acuerdo a la fama, a la historia que se destaca en el mercader de Venecia, es que este joven que recurre a este amigo que se llama Antonio, Antonio es una especie de, lo hace valer, le dice sí, empeña mi palabra en lo que llegan tus barcos para que consigas el dinero para lo que tengas que hacer. Como ese dinero no lo tienen efectivo, le piden dinero a un prestamista. Los prestamistas tienen ahí una situación complicada en Venecia porque no son bien vistos por la comunidad, tienen el asunto de ser judíos básicamente, de no respetar las reglas, etc. Y ese prestamista es el famoso Shylock, que es un personaje súper conocido en las obras de Shakespeare. Bueno, le piden el dinero. Shylock lo cede, pero Shylock trae, y bueno, de hecho lo trae interiormente y después también lo reclama, una especie de resentimiento muy profundo con respecto a los cristianos como tal, y a Antonio en particular, porque dice que en la última reunión a Antonio le llamó a Shylock perro sediento, ahí un tipo avaro, un miserable, ¿no? Porque está prohibido legalmente usar, generar usura, generar la ganancia a partir de un préstamo, y Shylock lo hace. Y entonces Shylock va a aprovechar esta oportunidad de que Antonio lo necesita para prestarle ese dinero e intentar darle una lección, y ahí empieza todo el proceso moral y ético, y sin duda alguna espiritual, que va a desarrollar esta obra. A la hora de hacer el préstamo Shylock le dice que si no le paga, va a tener que pagarle, en ese sentido la multa será un pedazo de carne, que equivale, si no me equivoco, a una libra de carne. Le van a poder cortar a Antonio una libra de cualquier parte de su cuerpo que tenga carne, y entonces ese será el castigo. Con eso la deuda quedará saldada. Cuando se enteran de esta noticia, Antonio y el otro la sienten extraña, pero dicen, venga, pues en realidad no importa porque no va a pasar, porque tenemos mucha seguridad de que lleguen los barcos, no obstante el riesgo de estar en el mar y de que el mundo como tal tiene sus propios riesgos geográficos, etcétera, etcétera. Confían en que no sucederá y la apuesta como tal, o el pago, en muchos sentidos les parece tan ridículo que no lo generan como una perspectiva, como una posibilidad que pueda suceder, ¿no?, que pueda llevarse a cabo. Bueno, pues justamente en este tiempo que se va a decidir qué pasa, que llegarán las naves para pagar la deuda o no, vienen relaciones amorosas, vienen los intentos de los príncipes de todo el mundo por conquistar el amor de Porcia, vienen un montón de enredos, todos apuntando a una línea, porque en eso Shakespeare es un maestrazo, y bueno, pues se llega el punto final y los barcos no llegan, no pueden pagar la deuda y entonces se hace el juicio para determinar que, nada, pues que a Antonio le van a tener que cortar una libra de carne y esa libra de carne Shiloh hará lo que quiera con ella y bueno, pues saldará el asunto para un final demasiado judicial, muy estricto, muy apegado a lo que los contratos manifiestan. Bueno, pues de eso va. En este tejido, en esta telaraña de lo que te estoy platicando, yo tengo la impresión de que aparecen justo las voces interiores. Esto muchos años después, 300, 400 años después, Dostoyevsky lo va a trabajar, Dostoyevsky lo va a elaborar y a trabajar en un asunto que le va a llamar polifonía de la obra. No se distingue aquí porque las reflexiones y los textos están puestos en personajes diferentes. Si vamos a la obra de teatro, vemos que diferentes actores dicen lo que tienen que decir. Aquí es donde nosotros elaboramos este trabajo medianamente simbólico para ir encontrando que todo eso, este diálogo y estos encuentros con respecto a las ideas que se manifiestan pueden estar pasando dentro de nosotros. Entonces, Antonio puede ser la parte noble de nosotros mismos, la parte más entregada, la parte que se regala, que es capaz de jugarse un trozo de carne, una libra de carne en la confianza de un amigo. Ese amigo, al ser más joven que él, puede estar también representando justamente la fortaleza de lo que fui de jóvenes. Es relativamente un viejo Antonio, no es un viejo como tal, pero es un hombre maduro que ha sido exitoso y que sabe que parte de ese éxito tuvo que ver con quién fue en su juventud, con quién ha sido, ha ido siendo a lo largo de su vida y está agradecido con ese proceso y es entregado, es amoroso y es capaz de dar. El joven justo, pues es nuestro loco buscando aventuras, aventuras nuevas, intentando estar con la mejor, lograr lo más alto, es ese joven anhelante, poderoso, voluntarioso, es de una fortaleza física y moral impecable en el andar, es un guerrero, sería básicamente el guerrero. Por si justamente va a ser esta parte femenina, ya lo trabajé. Y el maravilloso Shiloh va a ser nuestro ego, ese latoso que ve por nosotros mismos, que está esperando una venganza, que siempre quiere reconocimiento y cuando lo tiene le va a parecer insuficiente y cuando no lo tiene va a generar resentimiento, incapaz de abrirse, incapaz de dar. Incluso ahorita lo voy a compartir contigo, a partir hasta de su propia hija. Dice, prefiero, hubiera preferido que mi hija estuviera, si no, muerta ahí, pisoteada, pidiendo limosnas de rodillas ante su padre, antes que lo que está provocando, que está atentando contra su propio orgullo, o lo que le llevó a provocar riquezas, riquezas materiales. Él basa, como muchos de nuestros monstruos interiores, en el prestigio, en la riqueza, en la fama, en los logros intelectuales, en que sean cosas que se vean. El asunto es mi valía como ser humano, está en las marcas de ropa que uso, en el carro, en mis tarjetas, en mi saldo de mis cuentas bancarias, en mis viajes, en los diplomas que puedo tener en mi oficina o en mi casa, en el número de mujeres que he conquistado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que ver con una referencia material inmediata, como es el ego. Entonces, bajo esa lucha es que se desarrolla el mercader de Venecia. Me fascina la apertura de Antonio porque esta tristeza, el primer elemento donde los hombres, cuando nos sentimos con este saborcito nostálgico de algo que no tenemos claro qué es, lo vamos a buscar afuera, lo vamos a buscar en la carne. Me siento triste y entonces me voy de vacaciones o me busco una novia o me compro cosas o lo gasto, diría en términos actuales, hago shopping, o renuevo mi vestuario, mi casa, o me compro una pantalla de televisión más grande, o salgo a hacer ejercicio, me hago una, me pongo en dieta, me hago, me transformo el rostro, etcétera. Cirugía plástica, estaba pensando. Bueno, todas esas cuestiones siempre estamos pensando que la solución está afuera. Por eso es que viene la apuesta de la libra de carne, porque están buscando que esto que es interior, que ahorita te voy a volver a leer, pueda estar, pueda estar satisfecho o se vea afectado por la carencia o por la existencia de una libra de carne o de una bolsa de dineros. Así lo están midiendo. Bueno, dice entonces Antonio, que está, es un hombre maduro, que como te decía, pues no es un viejo, pero empieza a generar y a cuestionarse sobre todo esta balanza de su existencia. ¿Quién he sido? ¿Quién he venido siendo? ¿Quién soy ahora? ¿Y eso hacia dónde me va a llevar? Y si esa línea de hacia dónde voy a irme tiene satisfecho y fluyo con ella o me urge un cambio radical, quizá, porque el tiempo se está terminando, insisto, no es que esté a punto de morir, pero viene esta especie de tercera etapa de empezar a convertirnos los que estamos habitando a esas edades. Yo pensaría que viene, en términos muy generales, pues desde los 40 hasta no sé cuándo que uno pueda decir, ok, esta es la vejez, ¿no? Acabo de escuchar al maestraso Clint Eastwood, a sus 90 años, decir que él no deja entrar al viejo. Y tengo alumnos de 17 años que me parece que son ancianos desde que tenían 10 años. Entonces, bueno, pero más o menos pues estaría ese proceso en el que cómo voy cerrando cuentas de lo que ha sido mi existencia. Dice Antonio, en verdad ignoro por qué estoy tan triste, me inquieta. Decís que a vosotros os inquieta también, pero ¿cómo he adquirido esta tristeza? Tropezado o encontrado con ella, su vida ha estado relativamente tranquila, ¿de dónde ha surgido? Es importante que no viene de una pérdida, viene de un saborcito ahí interior, está guardado en nosotros. Por eso dice, ¿cómo he tropezado con ella? ¿Cómo me he encontrado con ella? ¿De qué sustancia se compone? ¿De dónde proviene? Es lo que no es cierto explicarme. Atención. Claro, no sé si no lo sabían, seguramente sí, pero no con las palabras que ahora lo podemos distinguir. Estamos apostando, los hombres racionales, apostamos a una explicación, a un asunto de una comprensión del problema. Parecería entonces que en términos psicológicos, una vez comprendiendo el problema, se soluciona. Es muy recientemente que las escuelas psicológicas están planteando que no basta con generar esa inteligencia y poderlo resolver desde acá. Sin duda alguna, el primer gran elemento de resolución es poderlo entender. Pero incluso habrá cosas que no se puedan entender y que necesitamos justo trabajar, que necesitamos justo recomponer. Bueno, aquí hay un gran ejemplo. Dice, ¿de dónde proviene es lo que no es cierto explicarme? Y me ha vuelto tan pobre de espíritu, es decir, le ha cerrado su movilidad, sus ganas de ser feliz, su sencilla alegría por la vida. Además, está en Venecia, pues. Venecia es una de las ciudades más hermosas y siempre ha sido una de las ciudades más hermosas del mundo. Casi uno diría, ¿cómo es posible ser pobre de espíritu habitando un palacio en Venecia? Piensa en tu ciudad favorita con las comodidades más amplias del mundo. Eso representaba Venecia en ese tiempo. Y que en tu ciudad favorita y con las mejores comodidades del mundo entero, tú puedes decir, aún así hay algo que me falta. Hay algo que no acaba. Traigo una tristeza ahí que no sé bien de dónde es y no acabo de ajustar en mi mente. Y me ha vuelto tan pobre de espíritu que me cuesta gran trabajo reconocerme. Bellísimo. El asunto es de la identidad. El problema no está en que esté perdiendo su dinero, se esté haciendo viejo, su mujer lo engaña. El asunto es, no acabo de darme la respuesta de quién soy. Y algo está pasando, algo está modificándose en mí, que en este momento no me distingo a mí mismo. Es un gran planteamiento psicológico, espiritual, sin duda alguna, por la gran respuesta. ¿A dónde voy a ir a buscar esa respuesta? En las mujeres, en la riqueza exterior, en la mística, en la religión, etc., en la ética, etc., etc. Otro personaje más adelante dice, Podría contemplar el santo edificio de piedra, sin imaginarme inmediatamente los escollos peligrosos, que con sólo tocar los costados de mi hermosa nave, mis sedas a las rugientes olas, y en una palabra sin pensar que yo, que es Antonio, opulento al presente, rico en este presente, estoy arriesgando mis barcos a la mitad del mar, cerca de los escollos marinos, con todo lo que implica la furia marina. En ese momento no estaba trabajado así, pero con la representación del inconsciente, que son los océanos. Nuestra vida aparentemente en este momento está muy tranquila, voy a decir un domingo muy tranquilo, no le debo dinero a nadie, estoy en paz, mi vida, estoy bebiendo aquí, ni siquiera es agua simple, es un refresquito muy sabroso, estoy muy cómodo, el clima es lindo, lo que sea, mi vida está funcionando muy bien. Así, en cualquier momento, venido desde mi océano profundo, venido desde mi inconsciente, puede estallarse, puede estrellarse este aparente estado de bienestar. Entonces, mis sedas a las rugientes olas, y en una palabra, sin pensar que yo, opulento al presente, puedo quedar reducido a la nada en un instante. Genial, pues, por eso es Shakespeare, ¿no? Porque en un instante se cambia, la vida es así, la vida es este puente sobre estos peligros que representan la existencia, y siempre que nos creemos, que nos juzgamos relativamente sobrados, seguramente estamos invocando a esta posibilidad de quedar reducido a la nada en un instante. Otra vez este llamado a que en el presente, la plenitud del presente, consista en que estés en paz contigo mismo. Yo le agregaría, en paz con las personas que amas, porque no sabemos cuándo ese proceso, pum, se quiebra, y te quedas endeudado contigo, te quedas endeudado con los que amas, te quedas endeudado con las situaciones en las que o tú no pediste perdón, o no has otorgado ese perdón para los otros, por ponerlo en una situación más moral o ética. Ahí está nuestra, la base de la cual va a partir nuestra obra. Basanio, que es el muchacho que está enamorado de Porcia y que le pide ayuda a Antonio. Hay en Belmont una rica heredera. Va a hablar de la parte femenina. Es bella. Y más bella aún de lo que esta palabra expresa. El que Shakespeare insiste es una cosa genial. Le podemos seguir encontrando un montón de situaciones. Porque toca en este caso el lenguaje. El lenguaje y el ser. Hace 400 años lo estaba planteando Shakespeare. El lenguaje solo expresa el ser, pero no es el ser. Y en el caso de la belleza, el lenguaje siempre se va a quedar impotente. Ahora, ¿cómo hacemos para intentar acercarnos a esta belleza? Pues solamente a partir de la belleza del propio lenguaje. Y más bella aún de lo que esta palabra expresa. Esta mujer es más bella de lo que yo puedo definirla, de lo que yo puedo contarles de ella. Por sus maravillosas virtudes. Varias veces he recibido de sus ojos encantadores mensajes sin palabras. Otra vez, esto de lo que no se puede establecer un diálogo. De lo que no se puede definir con conceptos. Es la segunda vez que aparece, cuando menos en las líneas que te comparto. Una con Antonio, donde arriba dice, es lo que no acierto a explicarme. Eso que me mueve, eso que está interiormente en mí, no acabo de explicarlo. En este caso, con tintes de melancolía y de tristeza. Basanio, que está apuntando con tintes de melancolía y tristeza, que seguramente vienen del pasado. Ya te lo comenté. Basanio, que está enamorado de Porci y que quiere casarse con ella, está apuntando hacia el futuro. Pero tampoco lo puede definir. Es tan bella, mucho más bella de las palabras que yo te estoy diciendo para describirla. Varias veces he recibido de sus encantadores ojos mensajes sin palabras. Ya sea para atrás, para tratar de explicar la melancolía. O adelante, para intentar explicar la futura alegría, las palabras van a ser insuficientes. Hay algo, dice en Hamlet, Hamlet le dice a Horacio, hay muchas más cosas de las que sabe tu filosofía, querido Horacio. Hay mucho más que esta reflexión racional, que estas explicaciones que estamos trabajando. Y eso mucho más no es solo una cantidad. Son elementos que no están hechos para la descripción verbal cuando menos. Su nombre es Porcia, dice Basanio. Su nombre es Porcia, esta parte femenina a la cual estamos llamados a conseguir. Y entonces el proceso hasta este momento es, con Antonio, resolvemos lo anterior para colocarnos en un presente pleno. Lo que esto implique y con Basanio es posible que ese presente pleno no esté porque no tengo en paz, solucionado, en armonía, fluido la parte femenina. La vulnerabilidad de mi ser ha sido o está siendo bloqueada por mis necios empeños en riquezas materiales, en riquezas intelectuales. Hasta ahí iríamos. Porcina, una muchacha, acuérdate que en Shakespeare también los personajes sencillos, los personajes básicos, traen verdades enormes. Porque yo diría que no tienen el compromiso de quedar bien, que no tienen el compromiso de lo que visten, que la sirvienta, el niño, dicen desde su inocencia. Porque no están casados con ninguna estructura mental, moral, ética, que ya los empiece como a guardar en esas cajas. Dice entonces Porcina, El buen predicador es el que sigue sus propios preceptos. Para mí hallaría más fácil enseñar a 20 personas la senda del bien que ser una de estas 20 personas. Es más fácil aconsejar a los otros que yo seguir mis propios consejos y obedecer a mis propias recomendaciones. El cerebro puede promulgar a su gusto leyes contra la pasión. Otra vez entonces. El cerebro contra lo emocional. El cerebro, el centro del razonamiento, puede decir misa, diríamos, de manera muy juguetona y muy bicharachera. Puede decir lo que quiera. Otra cosa es que la pasión se ajuste o lo obedezca. El cerebro puede promulgar a su gusto leyes contra la pasión. Pero una naturaleza ardiente salta por encima de un frío decreto. Ya Shakespeare nos está dando las estructuras para que nosotros, nuestro inconsciente y también nuestro consciente, pueda ir encontrando la solución. En eso es maravilloso Shakespeare, que nos está dando ya los elementos que van a solucionar el problema. El cerebro puede promulgar a su gusto leyes contra la pasión. Pero una naturaleza ardiente salta por encima de un frío decreto. La ley dice tal cosa, no debe pasar esto. Y la naturaleza se revela frente a ese frío decreto. La loca juventud se asemeja a una liebre en franquear las redes del desmedrado buen consejo. Una liebre loca. Le están aconsejando y la liebre dice, no, por más que estén esos consejos, que esté esa red de la legalidad, me niego a hacerlo. La vitalidad de mi liebre, de mi conejo, me lo va a impedir. Eso es la juventud. Pero este razonamiento de nada me vale para ayudarme a escoger un esposo. Entonces, Porcia manifiesta la imposibilidad de seleccionar, dice, pero con toda humildad también dice, entonces lo dejo a que la vida decida. Claro, para que la vida decida y decida bien implica un gran acto de humildad y una confianza absoluta en las bases mentales, en las bases existenciales que mueven nuestras vidas. Es decir, tenemos de dos. O la vida sabe lo que hace o la vida es un brutal riesgo y mejor decido yo. Esos básicamente son los dos caminos que nuestros personajes éticamente, filosóficamente, espiritualmente, van a elegir. Edipo dice, no, aquí se hacen las cosas porque yo digo. Así, así se establecen y entonces mata a su madre, mata a su padre y se acuesta con su madre. El principito jamás se pone en crisis. Dice, si estoy aquí y me encontré contigo, algún sentido debe tener, algún sentido debe tener hablar con el zorro, platicar con mi rosa, vivir en ese diminuto planeta, etcétera, etcétera. Es fluir con la existencia que se me hace presente en la vida o generar desde mi interior neurótico estas leyes, estas disposiciones con las cuales pretendo hacer caber el mundo en esas determinaciones intelectuales. Y por otro lado, desde este momento, a la mitad de la obra, posiblemente menos, ya está proyectando la situación de Shiloh, a lo que al final de la obra Shiloh tiene que resolver, que esta es una otra joya de esta obra, por si a una mujer sencilla, sin demasiados estudios, abierta, que cede a lo divino, ya lo está resolviendo. Cuando ella está diciendo, ok, yo no puedo con esta definición, porque la razón dice una cosa, pero la pasión dice otra, entonces este razonamiento de nada me vale para ayudarme a escoger un esposo. Y se niega a hacerlo. Nos está dando dos actos antes, desde el tercer acto, la respuesta que nuestro querido Shiloh debería asumir. Si Shiloh no está preparado existencialmente para dar esa respuesta, va a requerir un castigo, va a requerir un profundo dolor para reflexionar a partir de eso y tomar otra decisión, que incluso en el caso de él como tal, no acaba de ser transformadora. Él es una especie de víctima para dar ejemplo, la obra va a aprovecharse de él para generar su dicho moral hacia la sociedad. Vamos a necesitar sacrificarlo moralmente hablando, éticamente hablando, para que nos llegue el mensaje. El caso de Porcia no, el caso de Porcia dice, no sé qué hacer, y como no sé qué hacer, entonces lo suspendo mi juicio, no establezco un juicio, no me quejo, que eso también es importantísimo, no me quejo de mi condición. Tampoco aconsejo el personaje de lo femenino, de lo vulnerable, es impecable en esta obra. Shiloh dice, ¿Qué fisonomía semejante a un hipócrita publicano de Antonio? Está hablando de Antonio. Le odio porque es cristiano, pero mucho más todavía porque en su baja simplicidad presta dinero gratis y hace así descender la tasa de la usura de Venecia. Esto que está disfrazado de que aparentemente le está afectando la disposición de Antonio a Shiloh, no es más que envidia. Aquí tenemos claramente manifestado el pecado de la envidia. El defecto de carácter de nuestro personaje es la envidia, pero atención, sería, no es de riquezas, es la envidia de ser bueno, es la envidia de otorgarse. Y la envidia seguramente de que por ser bueno y otorgarse, el resto de la gente lo ama. Lo que Shiloh está manifestando también es un profundo desamor. Seguramente ya con situaciones más contemporáneas y más profundas pudiera servir muy bien para la elaboración del personaje Shiloh, que ha de haber tenido una infancia muy fuerte. Debía la maestra Alice Miller que el personaje de Shiloh seguramente no se sintió amado ni por su padre ni por su madre. Entonces está intentando cubrir ese brutal dolor a partir de la generación de riquezas y no acaba de aceptar su envidia, se la quiere ganar desde otro lado. En la infancia, en la adolescencia, eso descompone muchísimo, muchísimo el carácter, ¿no? Si no acabamos de encontrar como padres, era fundamental hacerlo, las riquezas que tengan nuestros hijos. Es muy probable que estemos fabricando Shiloh, es muy probable que estemos fabricando gente envidiosa, gente egoísta, gente vengativa, porque nosotros mismos como padres no hemos sido capaces de elogiar con absoluta sinceridad las situaciones maravillosas que tienen nuestros hijos, de las que se trate poner toda la atención para encontrar el punto sin que ellos sientan que estamos siendo barberos ni nada, sino justamente el punto importante de sus propias personalidades. Pensaría, toda la vida lo hice y cuando fueron niños se los dije, en la nobleza de mi queridísimo Jorge, siempre fue un niño muy entregado, empático absolutamente con el dolor de los demás. Todos los grupos donde Jorge llegaba, en todos los grupos se sintió aceptado, por sus primos de su propia familia, de la familia de la mamá, por los de mi familia, por sus amigos, por mis amigos, por las amigas de su madre, todo el mundo, en todos lados, Jorge era un niño simpático que caía bien, ese es un gran elemento. Y el otro, por ejemplo, con Rodrigo, con mi otro hijo, la sencillez de su carácter, también es un tipo de lo más tranquilo, es un cuate absolutamente relajado. Cuando lo acompañaba a hacer la tarea, él alguna vez me dijo, oye, es que mi mamá me dijo que tú sacabas puro 10 en la primaria, y le platiqué la historia verdadera de esos 10 y le dije que yo hubiera dado media vida con tal de haber tenido una primaria tan relajada como él se la tomaba. Es un tipo que no se mete en problemas, pues, porque tiene otra concepción de la vida. Bueno, esos dos elementos que cuidé mucho, que pensé y que destaqué, es muy probable que hayan servido para que cada uno de estos seres humanos en formación no tengan en la adultez estas situaciones. Al final de cuentas, estos dos elementos que desde la niñez destaqué, hoy siguen siendo centrales en las personalidades de estos dos que te comparto. Fundamentalmente, siguen siendo como detalles en su propio carácter que justo les permiten moverse en un mundo social de manera más ligera. Si en el caso de Shylock no se trata, pues, la obra no va sobre eso, sino simplemente lo vemos es preguntarnos por qué tanto encono, por qué tanta venganza, por qué tanta revancha, si incluso de manera personal no le han hecho nada. Y por otro lado, Shylock tiene todas las cosas que tienen los otros. Tiene una hija que es muy guapa, vive en Venecia, tiene su grupo social, no está enfermo, tiene todo para ser feliz porque no lo es. En realidad, él mismo no lo sabe. Y lo que, por otro lado, no termina de aceptar o quizá no pueda reconocer es que envidia profundamente a la gente que sabe dar, a la gente que se entrega, porque básicamente esa gente que sabe dar y que se entrega recibe amor. Normalmente, en el sentido espiritual, recibimos lo que damos. Bueno, él no sabe qué dar. No sabe qué dar porque su vacío no sabe tampoco cómo manejarlo. Él, por más que tenga, él sigue pensando que esa bodega que tiene, esa bodega orwelliana, esa bodega del ciudadano, que hay 300 años después hecha a la película, es absolutamente incapaz de ser llenada. ¿Qué necesito? Ni todo el maldito planeta va a bastar porque siempre va a encontrar un hueco. Así está nuestro personaje. Lo odio porque es cristiano, pero mucho más todavía porque en su baja simplicidad presta dinero gratis y hace así descender la tasa de la usura en venecia. Es decir, yo pierdo cuando el otro, es una fantasía neurótica, yo pierdo cuando el otro es bueno. Si alguna vez puedo sentarle la mano en los riñones, satisfaré por completo el antiguo rencor que siento hacia él. Y aquí hay un detalle simbólico importante. El riñón biológicamente es el que purifica la sangre. Si alguna vez puedo arrancarle los riñones porque los míos simbólicamente no funcionan. Porque yo, mi sangre cuando pasa por mis riñones no se purifica, no se limpia. En cambio, ¿qué tiene este maldito en sus riñones? Que hasta las cosas que le salen mal, él las convierte en bien. Él las puede ver desde otra manera. Odia a nuestra santa nación y hasta en el lugar en donde se reúnen los mercaderes, se mofa de mí. Claro, Antonio, no es que el tipo sea un patán. Es que el triunfador de esta, el triunfador, el que las riquezas materiales llegan a él por su propio esfuerzo, sin duda alguna, y se lo toma con mucha ligereza, a veces, y aquí es importante el asunto ético también, no tiene el tacto para tratar con los otros. Y entonces, claro, parece pedante, parece exagerado, parece violento. Yo me tocó vivir eso. En algún momento compartí vida política, familiar, con gente muy exitosa, con los hombres que me rodeaban, eran muy exitosos en cada uno de sus ramos, ¿no? Y entonces, nada, pues tenían muy buen dinero, vivían en muy buenas casas, sus vacaciones eran incluso en el extranjero, no había límites, con muchas distinciones. Y cuando esta gente se acercaba a mí y mostraba su aprecio honesto por mí, yo encontraba hipocresía, yo encontraba un montón de cosas negativas, que además no las enfrentaba de manera directa, las retorcidamente las provocaba. Estaba yo muerto de envidia, estaba muerto de impotencia, muerto de coraje, pero básicamente por querer hacerme el bueno, porque lo tomaba en un asunto moral, porque no estaba relajado, porque en todo caso, pude haber trabajado desde ese tiempo que esas riquezas materiales, si es que honestamente me importaban o no, por allí iba mi sentido, pero no era por ahí todavía, era una carga infantil, era una carga que venía desde hace muchos años. Se mofa de mí, de mis negocios y de mi ganancia legítimamente adquirida, que él llama usura, se mofa de mis creencias. Cuando nosotros ponemos por encima las creencias, por encima de la vida, estamos en grandes problemas. La vida nos va a mandar tremendos madrazos para hacernos cambiar de perspectiva. Maldita sea mi tribu si le perdono. No lo voy a aceptar. Pero además no lo voy a aceptar porque no reconozco en él las cosas que está haciendo bien. No las acepto. El asunto es, yo quiero tenerlas al precio que sea. Ahora, cuando esas cosas que quiero tener al precio que sea llegan, otro de los grandes corajes es que el otro las disfruta y yo no. Aquí el asunto es que Antonio, incluso en la pobreza, pudo haber sido un hombre feliz. Shiloh no. Shiloh fue infeliz en la pobreza y fue infeliz en la abundancia. Ahí está el tremendo problema. Porque Shiloh no sabe que su gran problema está en el interior. Aunque lo intuye. Porque no dice, quiero cortarle una mejilla, quiero cortarle un riñón. El riñón está guardado en la piel. Es decir, sé que el asunto está en el interior. Pero si el interior no tengo este manejo simbólico, ético, espiritual, de los valores, de la fe en una trascendencia, entonces me voy a quedar justo también en lo material, en lo que puedo ver y tocar. Otro personaje dice, El viejo proverbio se reparte muy bien entre mi amo Shiloh y vos, se lo dice Antonio. Y vos, señor, vos tenéis la gracia de Dios, así se va a llamar, la gracia de Dios es la bendición de ser bueno, la bendición de la alegría, psicológicamente le vamos a llamar la libertad emocional, y él, Shiloh, la opulencia. No es lo mismo ser rico y tener la gracia de Dios, que con la gracia de Dios la opulencia no es necesaria. Ahora, si este personaje de Antonio tiene las dos, pues por supuesto que es feliz y está en paz. No obstante que el cuate aún desde su felicidad y de su opulencia, todavía dice, hay algo en mí que no acaba de resolverse. Por eso me hacen mucho sentido las voces interiores, porque también Antonio dice, no acabo de estar en paz con el Shiloh, con mi Shiloh interior. A lo mejor lo sigo juzgando. ¿Qué tanto nosotros en nuestro crecimiento intelectual, económico, espiritual, seguimos viendo a los demás como seres atrasados, como los hacemos menos? Mira, yo solo me aplico las indirectas. Trabajo en una escuela con muchísimas carencias a nivel intelectual, físicas, de material, sin duda, pero sobre todo a nivel intelectual. Y a veces me cacho que mi impotencia sobre ese proceso tiene que ver con presentarme como soberbio, con que no disfruto lo que estoy haciendo. No disfruto las posibilidades y la gracia de Dios que a mí me ha dado leer los libros que he leído, compartir la vida con mis grandes maestros que se han encargado de formarme, de detallarme mis defectos, con la herencia de mis padres, que desde ahí viene, con los amigos maravillosos que han implicado este proceso. Y entonces, sigo sintiéndome impotente, sigo berreando, no acabo de aceptar una condición de manera amorosa, de manera entregada. Bueno, eso también le sigue preocupando a Antonio. Y entonces este sirviente dice, el viejo proverbio se reparte muy bien entre mi amo Shiloh y tú, Señor. Tú tienes la gracia de Dios y en la opulencia. En la Biblia dice que si eres rico, si tus campanas son de oro, pero no tienen amor, entonces esas campanas no se pueden tañir, no suenan alegremente, suenan huecas. Pueden ser de oro y pueden estar recubiertas del material más hermoso que quieras, pero adentro no hay, si no hay amor adentro, son necias, no sirven, están destempladas. Jessica dice, ay, qué aborrecible pecado cometo al avergonzarme de ser hija de mi padre, la hija de Shiloh. Pero aunque soy su hija por la sangre, no lo soy por el carácter. Este personaje de Jessica es absolutamente librez. Es la otra posibilidad que Shakespeare nos da. En esta red neurótica, en muchos sentidos, del deber de cumplir, de las venganzas, del asunto interior que no acaba de sanarse, otra vez la parte femenina, en una la parte muy sabia con Porcia, en Jessica la parte de la libertad es el otro gran elemento. Schopenhauer va a decir que ante esta voluntad de poder que nos inunde y que nos lleva al sufrimiento, hay dos maneras, la belleza en el arte y la ética, sustentada por la libertad, o ambas sustentadas por la libertad para salirnos de ese proceso. Ay, qué aborrecible pecado cometo al avergonzarme de ser hija de mi padre, pero aunque soy su hija por la sangre, no lo soy por el carácter. Oh, Lorenzo, si mantienes tu promesa, haré cesar la lucha convirtiéndome en cristiana y tu amante esposa. Gran, gran personaje el de Jessica, porque, porque ahí nos coloca a nosotros. Quiero seguir siendo por una especie de, de fidelidad, aunque me siga haciendo daño, quiero seguir siendo parte de esta familia, de esta comunidad neurótica, de esta familia tóxica, de mi apellido, de mi grupo social tóxico que no me deja crecer, o me convierto, así sea de religión, de pensamiento, de creencia, todo esto es simbólico, y me convierto en lo otro porque mi vocación no tiene que ver con reproducir una fidelidad, sobre todo si me está haciendo daño. Mi vocación tiene que ver con nuevos caminos, con nuevas posibilidades, con nuevas libertades. Llega uno de estos amantes de porcia, estos que tienen que pasar por el proceso de elegir entre los tres, las tres cajitas, dice, el primero que es de oro lleva esta inscripción, lleva estas letras, el primer cofre de oro, yo me acerco al de oro porque pienso que esa es mi valía, yo estoy en ese nivel. Quien me escoja, dice el cofre de oro, ganará lo que muchos desean. Atención con los trucos de las frases. Quien me escoja, ganará lo que muchos desean. El segundo de plata, ofrece esta promesa. Quien me escoja, obtendrá tanto como merece. El de oro, quien me escoja, ganará lo que todos desean. El de plata, quien me escoja, ganará tanto como merece. El tercero de plomo, material vil, con esta inscripción, tan vulgar como su metal. Quien me escoja, debe dar y aventurar todo lo que tiene. ¿Cómo sabré si elijo bien? Es relativamente sencillo, lo voy a hacer muy breve, porque el video y el tiempo nos empiezan a comer. El oro, quien me escoja, ganará lo que muchos desean. Básicamente, el planteamiento es equivocado si lo elegimos ahí, porque lo que muchos desean no es lo que yo deseo. Ahorita te lo ponía como ejemplo cuando me lastimaba hace algunos años, con estos buenos, con estas buenas personas, uno de ellos es mi compadre, grandes amigos míos, podría llegar a decirlo, pero que yo en mi interior nefasto los convertía en que me estaban presumiendo, en que estaban abusando de sus estados económicos para embarrármelos en la cara. Porque yo estaba deseando lo que desean los otros. Y lo que desean los otros, no necesariamente es lo que yo deseo, es muy probable, es casi seguro que no sea lo que yo deseo. Mucho del gran camino de la vida es encontrar cuál es mi deseo y perseguirlo. Vamos a trabajar aquí pronto también un trabajo de Kafka, este hombre que llega a la puerta y no la abre porque está esperando que se la abran. Ese es el asunto. Hay que escoger lo que yo deseo, no importa que no coincida con lo que los otros desean. No te dejes engañar porque el deseo de los otros parezca de oro. Hay que encontrar qué es lo que tú deseas. El segundo de plata dice quien me escoja obtendrá tanto como merece. Ese tanto como merece es una situación que lo deja según a mi propio juicio. Yo me estoy instalando como el gran juez, como el gran inquisidor en otras obras, diríamos, del mundo. Yo tengo razón, yo sé lo que es bien y lo que está mal. Y cuando empiezo a aplicar eso, recibo justamente eso. Un gran elemento del importantísimo elemento del nivel espiritual en los grupos de Alcohólicos Anónimos se trabaja es para de intentar curarte tú. Acepta que hay un poder superior a ti que se va a encargar de tu proceso de liberación del alcohol, que se va a encargar de tu proceso de liberación emocional. Tú acepta nada más que hay otra instancia porque tú no has podido con tu juicio. Por más importante y por más grande que sea tu juicio, por más que tus estudios sostengan que sabes de ley, de psicología, de filosofía, de teatro, de lo que quieras, vas a tener lo que tú consideras desde tu pequeñez individual, desde tu pequeño egoísmo. Que es justamente, yo creo que aquí Shiloh, si hubiera tenido que escoger, hubiera escogido este. Shiloh está determinando el mundo a través de sus creencias y no está cediendo a que hay una gran creencia mayor. Ahora, eso es relativamente sencillo en muchas explicaciones porque hay una, a mí me gusta mucho, es aquella que dice no fuimos capaces nosotros mismos de darnos la vida. Yo estoy en este mundo no por mí. Yo no me creé a mí mismo. Yo no salí de una determinación de mí mismo en tanto ser humano. Y el tercero de Plomo Bill con esta inscripción que dice quien me escoja debe dar y poner en riesgo o aventurar lo que tiene. Venimos a dar. Ese es el gran elemento. El que me escoja el de Plomo así tenga yo Plomo en los bolsillos así sea muy pobre mi vocación es de entrega, mi vocación espiritual. Es muy probable que aquí el gran deseo consista justamente en eso. ¿Qué vine a hacer? Vine a dar. Como aquella muy romántica y muy inocente canción del niño del tambor. Justamente por ahí es el niño del tambor no tiene otra cosa que dar su ropa un bombón. No traigo otra cosa de mi querido Dios alguien te trajo oro alguien te trajo plata yo lo que puedo traerte es este sonido de mi tambor. Es lo único que tengo es lo que soy incluso y eso te entrego ese es el gran elemento espiritual que hará el cambio. por supuesto para el final de la obra el que escoge este plomo es justamente nuestro queridísimo ahora te digo Basanio Basanio con la lección esto es importantísimo aquí hay otro juego espiritual importantísimo Basanio es capaz de escoger el plomo y de dar porque tuvo de ejemplo a su alter ego llamado Antonio a él mismo que le ayudó esto es muy bonito esto es casi mágico es como si nuestro adolescente yo lo vivo ahora desde mis 50 años vivo ese proceso y me siento creo que lo terminé de sanar con el niño y estoy en ese proceso de con el adolescente este hace poquito vi me regalaron una foto donde yo estaba en una fiesta empezando a estar en una fiesta yo tuve una bronca mi mamá hace tiempo nos regaló unas fotos de la infancia y a mi me dio mucho coraje el regalo porque no se debe haber una o dos en las fotos de mi infancia no sonrío aparezco aparezco entre muchos amigos pero hay niños que están con las sonrisas así inmensas y yo no y claro lo arrastré a mi adolescencia mucha gente que está cerca de mí piensa justo que soy malhumorado que soy serio que soy sangrón y esta foto que me llegó hace muy poquito yo soy el único que tiene una sonrisa plena y es una sonrisa muy espontánea muy abierta alguien incluso en las redes sociales justo anotaba ese detalle entonces fue muy bonito ahora mi proceso desde mis 50 es sentirme agradecido por el adolescente que pasó un montón de aventuras unas de ellas muy complicadas y que se portó a la altura para estar hoy contigo platicando de esto para la vida que hoy tengo que me siento muy pleno en las cosas que hago pero absolutamente pleno cada vez tengo regalos hermosísimos y muy valiosos en todos los sentidos bueno pues eso gracias a que este adolescente se ripó ahora si cambiar el proceso y ahí hay un autor ahí francés que lo trabaja dice como si este adolescente en su devenir actual asumiera y dijera ok que haría el marco de 50 años ese marco que está hablando de estas obras de Shakespeare que está tan tranquilo y en paz en su existencia actual que haría en este momento ese es el diálogo que están trabajando en estas voces interiores en esta sinfonía de un solo personaje Shiloh perdónenme Antonio y Bassanio entonces Bassanio cuando se enfrenta a Porcia va a escoger el que corresponde va a abrir el cofre que lo lleva a ser la pareja de Porcia fíjense de Shiloh todavía con este este hermosísimo juego de Shakespeare de ponernos uno y el otro y uno y el otro en esta balanza nunca más clara la figura de la balanza que justo en el mercader de Venecia dice Shiloh quisiera que mi hija estuviese muerta a mis plantas con las joyas en sus orejas quisiera que estuviese enterrada a mis pies con los ducados en su péretro ninguna noticia de los fugitivos no ninguna y no sé cuánto dinero gastado en pesquisas el asunto de la hija la hija no es lo importante es lo que me he gastado en ella mucha atención otra vez como padres porque con una facilidad nefasta tiramos el costo económico sobre nuestros hijos no sabes lo que me cuesta tu educación no sabes lo que he implicado para que tú tengas casa no sabes el trabajo que tengo para que tú comas lo que tienes que comer esos señores y señoras los hijos lo vivimos como una deuda brutal nos sentimos absolutamente indignos de ese proceso nos lo están cantando en lugar de que el asunto sea te amo tanto que por eso he conseguido todo lo que tenemos por mi amor por ti es que trabajo durísimo para tener este proceso haz con él lo que quieras comillas pues no hay que aprender también a poner límites pero cuando lo establecemos con esto que te comparto primero es que lo echamos a perder aves tú pérdida sobre pérdida el ladrón ha partido con tanto y ha sido necesario dar tanto para encontrar al ladrón ninguna satisfacción ninguna venganza ninguna mala suerte para otras espaldas que las mías se pone brutalmente como víctima ningunos otros suspiros que los que yo lanzo yo, yo, yo el ego, el ego, el ego nunca, nunca premiado ningunas otras lágrimas que las que yo vierto no puedo ser feliz tengo una gran envidia por los que son felices por los que son felices entonces voy a ser el gran sufridor aquí creo que ese es Shiloh voy a ser el gran sufridor nadie va a sufrir como yo y a lo mejor no sufro no me quejo pero sufro en mi cuerpo y entonces me estoy quedando estoy enfermo estoy en el peso podría ser por ejemplo en descomponer mi cuerpo me descuido no trabajo para mi no me alimento bien la paso mal porque en realidad le estoy pidiendo a gritos al mundo que alguien por favor se haga cargo de mi maravilloso Antonio cuando cuando la noticia está de que bueno pues perdimos vas a tener que entregar esa libra de carne a Shiloh dice Antonio soy la oveja enferma del rebaño porque acuérdense que viene de este proceso de melancolía este wey que le ha ido muy bien también tiene la humildad de aceptar y decir pues soy el peor porque es el peor y el mejor al mismo tiempo porque solo me encargo de mi vida no soy el peor comparándome con otros soy el peor marco hoy fui el peor marco que nunca he sido y también he sido el mejor marco que nunca he sido pero ahí acaba mi rango de competencia no es con el vecino con mi primo con mis hermanos con los otros maestros con los otros actores mi madre no va ahí es conmigo y conmigo honestamente si no me tiro al piso como sufridor para que me levanten tengo el derecho de decir soy la oveja enferma del rebaño la más adecuada por consiguiente para la muerte la fruta más débil es la que cae primero al suelo que sea así conmigo no podéis dedicarnos a nada mejor basanio no podéis dedicaros a nada mejor basanio que seguir viviendo y escribir mi epitafio él tiene la humildad de decir no logré sacarme de este estado algo debe suceder yo aquí yo aquí freno y si este freno vale la pena para que tu basanio sigas creciendo venga adelante no hay chantaje no hay culpa acabo de compararte a Shiloh con Antonio lo importante aquí maravillosamente sería porque culturalmente es más atractivo Shiloh que Antonio esperemos que un día haya una sociedad que diga wey aquí el personaje chingón es Antonio Shiloh que se vaya al demonio no por mediocre por enfermo no pero justamente como nuestra sociedad está enferma con el que nos identificamos es con Shiloh pobrecito pobre cabrón le aplicamos el castigo y se nos pasa de lado revisar a profundidad a Antonio Porcia después viene todo un juego ahí interesantísimo que tiene que da para muchísimas investigaciones de Porcia y la sirvienta de Porcia que se van a casar con Basanio y con el otro muchacho convertidas en hombres a mí me parece que hay un asunto muy bello muy poderoso de Shakespeare atreviéndose si lo ponemos en la época todavía es mucho más fuerte ahorita voy a dar la otra explicación de Shakespeare atreviéndose a hacer argumentar a las mujeres las mujeres vistas solamente como lo bello como el adorno convertidas en hombres ni modo se tienen que disfrazar cual Sor Juana en la vida real para poder discutir con los hombres y hacer planteamientos filosóficos éticos morales de tú a tú y ahora va mi versión con la gran sabiduría que implica lo femenino nosotros hemos evaluado demasiado el mundo de la discusión y el mundo de las ideas y la vulnerabilidad lo femenino lo sutil los sentimientos las emociones tienen muchísimo que decir y también tienen la capacidad de generar esa gran elaboración no solo generar esa gran elaboración generarla para destruirla para hacer un asunto mucho más simple aquí podemos revisar literariamente todas las grandes metáforas y todas las grandes se me escapó la palabra ahora me voy a acordar de Cristo no 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 tira rollos en el Cristo bíblico el Cristo literario no tira rollos de 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 armado psicológico y armado filosófico armado teológico se va a lo sencillo se va a lo simple le pregunta el otro idiota oiga este Jesús tengo que meterme al vientre de mi madre para volver a nacer y Jesús dice sí pues inténtalo no ante esa necedad de planteamiento dice porcia reconocéis este pagaré en un reclamo a su a Antonio y Antonio dice sí no perdona Antonio reconocéis este pagaré esto es legal y Antonio que está a punto de ser sacrificado con la libra de carne dice sí porcia entonces el judío debe mostrarse misericordioso ahí está la gran lección de la mujer disfrazada de hombre al viejo al viejo avaro que es Shiloh con todas las de la ley le está diciendo yo sé que la ley te ampara y te apoya y la ley te favorece tienes todo para la ley pero hay una cosa por encima de la ley el amor el amor el amor supera cualquier entretejido del asunto legal no nos movemos nada más en un asunto legal es bastante suficiente para estar relativamente en paz pero aún así es insípido no está sabroso rápidamente te recomiendo porque tiene mucho sentido con esto a lo mejor por ahí estuvo hasta basado una película que se llamó que acabo de ver hace poquito ayer apenas el vecino gruñón le pusieron en español en inglés es un hombre llamado Toto o aquel hombre llamado Toto genial muy bien hecha con estos caracteres puestos en el del personaje de Tom Hams pues sería Tom Hank Hank creo sería este Shylock y hay una hay una mujer de origen centroamericano mexicano que es justo lo contrario la alegría de la vida está muy padre la peli vale la pena verla entonces se conoce esto esto está siendo legal por si a disfrazada de abogado dice Antonio y le dice por si a Shylock entonces judío debes mostrarte misericordioso no te pudo pagar ah porque además le ofrecen pagarle el triple de la deuda te va a pagar tres veces lo que te debe y tú te aferras a su pedazo de carne porque eso es lo que dice la ley ten misericordia Shylock por efecto de que obligación queréis decirme genial Shakespeare es una maravilla es que el amor no es obligado no hay manera el amor no se obliga no puedo obligar a nadie a que aprenda a que haga actos amorosos por más incluso que sea mi pareja por ejemplo no puedo obligarla a que me ame no puedo obligarla a que se sacrifique por mí es más todavía más complicado tal vez no puedo obligarme a hacerlo en las relaciones amorosas cuando ya no está la relación yo intento aún así decir ok por el compromiso te voy a amar no es posible no hay obligación para hacerlo Shylock lo pregunta dice por efecto de que obligación queréis decirme eso quien me obliga a tener misericordia y aquí viene el otro gran elemento del pasado si nadie la ha tenido conmigo ahí está el gran ejemplo por eso Basanio como joven como el representante joven de esta obra recibió el acto amoroso de Antonio con toda confianza Antonio le dijo si venga tienes mi riqueza a tus pies porque te amo porque eres valioso a Shylock nadie le dio eso a Shylock no tuvo de donde aprenderlo y medianamente ha intentado hacerlo por eso incluso con su hija tampoco la hija tiene ese ese lazo de unidad con él y es maravilloso Yesenia creo que es el personaje Jessica Jessica dice que aborrecible pecado cometo al avergonzarme de ser hija de ser hija de mi padre la ley dice que no debería hacerlo es decir tú me amaste con la ley pues yo también te amo con la ley sin embargo todavía en la sanidad de la juventud de Jessica alcanza a brincar ese ese esa piedra pues no Shylock ya no dice a partir de qué obligación pretendes que yo que yo sea misericordioso porcia la propiedad de la clemencia es que no sea forzada el amor la clemencia el amor por los otros la esencia es que no esa fuerza cae como la dulce lluvia del cielo sobre el llano que está por debajo de ella Dios te la regaló aquí puede haber un asunto religioso que no nos vamos a meter aquí de esta distinción entre los cristianos y los judíos que puede resultar incluso política pero podría ser de manera simbólica el amor no es orden el amor no es estructura el amor es un regalo que viene de las alturas simbólicamente las alturas no quiere decir que venga de Dios que viene de la inteligencia que viene del contacto espiritual me sé amado por mi ser superior sé que tengo algo que hacer en el mundo mi respuesta ante el mundo va a ser en ese mismo nivel y bueno vamos a cerrar me quedan dos dice Graciano sea así el primer interrogatorio que a Mineriza responderá bajo juramento será si quiere continuar levantada hasta la noche próxima o aprovechar las dos horas que nos quedan para ir a acostarnos es decir que estás eligiendo en la vida el futuro planeamos el futuro o vivimos el presente descansamos comillas enajenamos nuestro presente en aras de lo que está adelante o vivimos las dos horas de la hora las dos horas de este momento son un matrimonio que no ha acabado de simbólicamente y físicamente no ha acabado de de completarse pues diríamos no han tenido su primera noche se casaron y tuvieron que separarse por aras de este destino que se plantea en la obra y él está diciendo lo seguimos posponiendo o lo vivimos ahora tremendo tremendo pero si llegara el día quisiera que fuese de noche a fin de poderme acostar con el escribiente del doctor es decir quiero ir a la parte femenina pero también esa parte femenina justo que se transforma que exige que dialoga conmigo mismo soy ese hombre que tiene bloqueada esa vulnerabilidad o soy también esa vulnerabilidad que tiene mucho que decir para enriquecer mi existencia bien durante toda mi existencia en nada pondré tanto celo como en conservar a salvo el anillo de Nerissa el anillo es una situación redonda el anillo no tiene principio y fin por eso su diseño representa la eternidad este diálogo absoluto y eterno entre la parte masculina inteligente guerrera hacia adelante y la parte femenina que no está puesta en la carne que no está puesta en lo material nada bueno pues a mí me 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 gusta muchísimo el maestro Shakespeare seguramente entregaremos más trabajo sobre sus obras esto fue el mercader de Venecia comedia de el queridísimo William Shakespeare espero que haya sido de utilidad soy Marco Vidal nos vemos en la siguiente entrega chao y